Música Decía, nada se construye sobre la roca Nada se construye sobre la roca, efectivamente Todo sobre la arena Pero hay que construir como si fuese roca la arena Eso es lo que no hemos hecho Muy buen mensaje para las nuevas generaciones, sobre todo ¿Qué tal? Muy buenas tardes Estamos en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad Para las viejas generaciones, pues sin duda alguna No muy viejas Ya es un hombre muy conocido Fue el tercer gobernador constitucional, si no me equivoco, de Quintana Roo Tercer gobernador constitucional Un hombre querido y respetado Y que a mis 45 años de vida, don Tomás, usted no me va a dejar mentir Al menos en lo que se refiere a mi memoria Es el gobernador que nunca robó De los que pasan a esa historia precisamente por su honradez Por sus legados en obra Creador de la Universidad de Quintana Roo Un gobernador que Pues bueno, vamos a platicar con él Varias de las cosas que no les tengo que decir yo nada más Que tendrá que contarlas él también Yo lo admiro, lo aprecio muchísimo Lo he tratado muy poco Y por ende también es que tengo un gran honor y una gran admiración El poder estar aquí en su casa Gracias, doctor Miguel Borges Martín Tercer gobernador constitucional Gracias por recibirnos en su casa Y por supuesto el principal anfitrión de este programa Don el doctor Tomás Contreras Castillo Bueno, pues buenas tardes Hoy de verdad es de fiesta Estar con el doctor Borges es de fiesta Creo que es el doctor Borges hoy Toda una figura Una figura que evoca sabiduría Y que necesitamos que exprese Su opinión acerca de la historia de este estado Hay que sacar la historia del estado Hacerla visible Para que los nuevos gobernantes aprendan Sobre la base Sobre la base de lo que estaba diciendo al principio el doctor Hay que construir en el pol En la arena pero como si fuera roca Y no vas a construir como si fuera roca Si desconoces la historia Buenas tardes, doctor Buenas tardes, Tomás Yo ya los había saludado Sí, hay que conocer la historia Y hay que como siempre se ha dicho Echarle muchas ganas Es decir, vulgo dicho Echarle ganas Es tener una mística Una mística muy firme Una creencia en la grandeza de este estado Creer en la grandeza de Quintana Roo Y trabajar en esa dirección Orientar el esfuerzo en la dirección Que nos impone la grandeza de Quintana Roo Y eso tiene muchos significados Muchos significados Obviamente comenzando con los filosóficos Pero también muchos significados operativos Ya de la parte operativa de gobierno Del trabajo diario De manera tal que uno haga O trase de hacer de la mejor manera posible Y esa es la regla de oro Lo que le toque hacer Yo decía siempre La regla de oro Es decir, que cada quien haga Lo que tiene que hacer Y que lo haga de la mejor manera posible Y es una muy buena alegoría ¿Qué le tocó hacer a usted? Bueno, yo estaba en el camino Como Tomás decía Antes de entrar al aire En la plática previa Que todo se estaba construyendo Estábamos todavía en las cercanías De la creación del Estado de Quintana Roo Que había sido una aspiración Yo la recuerdo de adolescente La aspiración se le llamaba Del autogobierno No se le llamaba Del Estado libre y soberano Se llamaba la aspiración De autogobernarnos Porque la etapa de territorio Fue otra cosa Y los que tuvimos oportunidad De vivirla Que fue mi caso Gracias a Dios Yo soy una persona Que tiene creencias Y soy religioso No absurdo Pero religioso Y este Cuando íbamos a Palacio de Gobierno Así el gobernador Fue una bellísima persona Porque tocaron varios Que eran bellísimas personas Y otros que no lo eran tanto También ¿Sí? Te sentías como extraño Por tu tiempo Más cuando estabas En el Palacio de Gobierno Que es emblemático Es el centro del poder De la entidad ¿No? Claro Entonces la aspiración Del autogobierno Era muy grande Yo la recuerdo Decía desde adolescente Y esa mística Se nos impregnó A todos De esas épocas Viene el cambio A estado Y todos Le echamos los kilos Todos le echamos Las ganas Nuestro conocimiento Nuestro esfuerzo ¿Sí? Nuestro reto Todo lo que teníamos Que hacer Para sacar adelante A ese joven Quintana Roo Que estaba construyendo Sus estructuras institucionales Sus instituciones Ya existían en otros lados Pero uno tiene que hacer las cosas Como las va viviendo Y aquí tuvimos esa gran fortuna De ir Creando Instituciones Porque la necesidad Porque los hechos Nos imponían ¿Verdad? Crear esas instituciones Para que sirvieran Para que fuesen útiles A la colectividad Pero trabajamos Con esa mística Y ese Ese cambio A estado Liberó fuerzas Que son fuerzas Implícitas En un sistema democrático En el momento En que tú ya te sientes Dueño De tus destinos De tu destino Tú ya vas a hacer Todo lo que esté De tu parte Para alcanzar Esa porción De destino Que a ti Te toca determinar Yo creo En el destino Pero creo también Que los hombres Somos libres Porque Tenemos la oportunidad De construir Y de hacer algo En la definición De nuestro destino Podemos quedarnos Cruzados de brazos Igual si vamos a llegar A un destino Pero si somos conscientes De que podemos incidir Sobre el destino Haciendo las cosas Que debemos de hacer Entonces Vamos a contribuir Mucho A que las cosas Cambien Y la otra Evidentemente Las relaciones humanas Las relaciones personales Las amistades Entonces cuenta El que nos conocíamos Mucho La geografía Humana La población Era pequeña Prácticamente Relativamente pequeña Y la geografía humana La teníamos aquí En la mano La conocíamos muy bien A Juan Pedro A Rodolfo A Arturo A Luisa Ahora que habló De democracia ¿Cómo era la oposición Doctor En el gobierno Del doctor Borges? No había Prácticamente No había Pero Pero Lo poco que había Yo fui El candidato De la oposición Cuando él fue El candidato Del PRI Sí 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 había Pero Pero vamos Como que El PRI No dejaba nada Que desear Claro Así es Como que las cosas Cumplían Era la homogeneidad Del PRI Que abarcaba Todos los espacios Todos los niveles Era Omnipresente Omnipresente Sí Todavía Yo lo sigo diciendo A la fecha Creo que no hay Proclama Más hermosa Desde el punto de vista Político Y social Creo que no hay Proclama Más hermosa Que la de Democracia Y justicia Pero sin embargo Tiene unos enormes Contenidos Es un contenido Sin embargo Fue Precisamente En el final De su gobierno En el que La oposición Estuvo a punto De ganar En Cancún No No Todavía no Con el pachazo No Si no se hubiera dado El pachazo Con el pachazo No No Porque es cuando Mario Villanueva Y Carrín Eran candidatos Pero Y fue al final Del gobierno El doctor Yo estuve Muy al margen No, no Claro Digo Me refiero Que la oposición Se hizo sentir Con un candidato Que realmente Tenía posibilidades De ganar Y de ahí Surgió el pachazo No es así O me equivoco Tengo entendido Que hubo un manejo Pero El manejo Hubo precisamente Por el riesgo De perder la elección El PRI Central Las cosas Cambiaron ¿No? Yo creo mucho En la democracia Sin duda Creo mucho Mucho En la democracia Y creo que El gran dilema De México Es Centralismo Democracia Ese es Nuestro gran dilema Porque La practicó Dentro del PRI O sea Dejaba Que las cosas Sucedieran De acuerdo A la voluntad De la militancia Jugaba yo Al filo De la baja Y eso No hacía Que perdiera El control No No, no Me acuerdo Cuando En el primer TRI Cuando yo era Candidato Todavía De instrucciones Para que Los candidatos A presidentes Municipales Surgieran De la consulta Una consulta A toda la estructura Del PRI A los sectores A las organizaciones A los adherentes Y que también Participaran Las gentes De la comunidad Que sabíamos Que eran Priistas Y en un salón A puertas cerradas A la que se convocó A toda la gente Para cerrar las puertas Sin medios En un salón A puertas cerradas Dije al delegado Les vas a explicar A todos Que de ahí Va a salir El candidato Presidente De todos los municipios No De cada Un municipio En cada municipio Se hizo ese ejercicio Cinco de los siete En Cancún Fue cuando fue Pepe González Ahí yo metí la mano Ahí sí Y en los dos De blanco Yo también la metí Con Pepe Acecho Con Pepe Acecho Y este Pero en los otros cinco Haciendo Cozumel Donde Ahorita les digo Yo puse Marqué un poco De proceso Que en los de Cozumel Déjeme arrimar un poquito Más los micrófonos Por favor De ahí va De aquí va a salir El candidato Entonces vamos a repartir Una boleta Y la boleta Lo único que va a hacer Es la mitad De una hoja de cartas En blanco Y todos van a pasar A la urna Que está oculta Y ahí van a anotar Tres nombres Pero eran los consejeros Políticos del PRI No eran Todos los PRIistas De la estructura De parte Ok Sectores Organizaciones Organizaciones Adherentes Y además Además Gente de la comunidad Que sabíamos Que eran PRIistas Y que debían De participar En la toma De ese lugar Entonces Este La parte de la hoja Van a pasar A se van a elegir A los ejecutadores Los ejecutores La urna Transparente Allá Una urna Transparente Allá Se van a pegar También Unas Unas cartulinas En la pared Tal Para la Contabilidad Los edificios Los conocían Peor Aquí Tal edificio Va a ser La reunión Y en la pared Que está En tal lado Ahí van a poner Y ahí van a ir A anotar Entonces Van a hacer A anotar Los tres nombres La regla La regla es Tienen que ser Nombres diferentes Los tres Tienen que ser Tres Tienen que ser Diferentes Los tres Y si Hay un nombre Repetido Esa boleta Se anula Si se repite Una o dos veces Se anula Si solo hay uno O si solo hay dos También se anula Claro Hay que haber Tres nombres Diferentes Para que no se anule La boleta Entonces Van a votar Van a anotar Van a ir A ajustar la otra Y los ejecutadores Van a ir sacando La otra Ya que todos Hayan notado Fulano de tal Y van a poner Estas cartulinas Que ya se pegaron Ahí Y que nos van a servir De lacta En la reunión Porque ahí van a firmar Todos Al final Fulano de tal Pues fulano de tal Y un palito Como de primaria Dije al delegado Sotano de Abraham El engano Entonces Luego Se saca La otra boleta Esta boleta Nada más Tiene dos nombres Se anula Se va a la cajita Otra Fulano Ah Ya Otro palito Fulano Y así Cuando llega a cuatro Cuando sale el quinto La otra vez Y se anula Porque no más Puso uno Porque se repitió Porque se puso dos Nada más Ni modo Estaban los anulados Entonces ¿Qué es lo que pasó? ¿Sabe? Que los candidatos En esos cinco municipios Salieron por aclamación La gente No hubo inconformidades La gente salió Aplaudiendo Que ya había candidatos Y Cancun y Otombe Blanco ¿Por qué no? Porque eran municipios Bueno Eran los más grandes Para comenzar Donde necesitábamos Otro tipo de Expertise De capacidad De experiencia Administrativa Y demás Y porque Me parecía Que ahí No debía yo De arriesgar mucho De soltar En el resultado Que puede generarla Aunque un amigo Me dijo Oiga Doctor Pero ¿Y si sale alguien Que no es su amigo? Le dije Pues yo creo Que los que están participando Tienen alguna Inquietud Y alguna experiencia En esta cuestión De la política Y de la administración Pero si ese No fuera el caso No te olvides Que yo soy el gobernador Claro Yo tengo que vigilar Que la cosa Y no Caminó muy bien Solo en Cozumel Puse cinco nombres Para que de ahí Subieran tres Fue la única variante Vamos Yo al presidente De la Madrid Con él me tocó Platicar Del asunto Le dije Dice que votaran El consciente El inconsciente Y el subconsciente Se comenzó a reír Pero dio mucho resultado Muy buen resultado Luego vino La consulta a la base Que no era mala En el fondo En sus intenciones Pero que no aplicaba No aplicaba Debidamente Para seleccionar Un candidato Claro La famosa A ver si ese te gusta La consulta a la base Pues yo estoy agarrando Así como El carrillo puerto Nos generó problemas Porque estaba ¿Cómo se llama? Se cuate Que había sido diputado ¿Sebastián? No, no, no Había sido diputado En la cuarta legislatura Iba a decir Iba a decir El hombre se me olvidó Bueno Yo estaba apoyado Si no me acordaría El caso es que Él Tenía a su favor La votación En la cabecera Municipal Eso es Pero el ladio El ladio Venía a la votación Por todos Y parte del carrillo Aunque el carrillo No era mayoritario La cabecera Y el error Estuvo en el conteo Porque Se comienzan A dar a conocer Los resultados De la votación Como van llegando Los resultados De las urnas Las actas Ya firmadas Por todos Los representantes Y este Y resulta que Las primeras urnas Que llegan A la contabilidad Los factos Y todo Pues son de la cabecera Claro Y entonces Arán Atún Comienza con así Con arriba Y un llame Así No un llame Un llame Sebastián Este Ay no estoy viendo Un hombre muy bueno ¿Quién será? Bueno El caso es que Esto Está bajísimo Pero después Se acaba el conteo De las urnas De la cabecera Y él sigue creyendo Y la versión Posterior Porque gana El candidato El primo Del PAN Fue que Se había vestido Mano negra El conteo No es cierto No lo hubo Yo desde mi elección Como gobernador Dije Nadie me toca Quiero saber Cómo estamos En el Estado O hasta el PRI En el Estado Que nadie Me toca Nunca Porque el PRI A nivel nacional Tenía otras reglas Yo nunca pude saber Cuál fue El porcentaje Yo sé que gané Con un porcentaje Estimado Era como Del 80% Pero nunca supe Dónde tuve menos votos No lo pude saber Porque el sistema Obligaba A entregar Unas cuentas Y antes De que yo Me hiciera Las manos Las cuentas Ya estaban Entradas Yo creo Que esta plática Nos está dejando Claro Uno El doctor Borges Gobierna Quintana Roo Cuando todavía Era vigente El Estado De la posguerra El Estado De bienestar Bajo La óptica De lo que Entendíamos Como La revolución Mexicana Y Inspirado Inspirado Sí Inspirado Claro Inspirado Por ello Y Eso fue Generando Una clase Política Que se iba Haciendo cada día Más diversa Pero que partía De un hecho La necesidad De buscar Una identidad De creer En el Estado Porque si no No era posible Avanzar Eso que dice Tomás Eso que está diciendo Es muy importante Ojalá yo lo retome No se me olvide Sí Entonces Ahí está Ahí está La riqueza Del gobierno Del doctor Borges Que parte De la búsqueda Intensa De la identidad Sin esa No se hubiese Podido hacer Gran cosa Y Otra cosa Un Estado Joven En donde La decisión Es Que cada quien Haga lo que le toca Hacer Hoy Eso lo entendemos Como humildad ¿No? Sí Porque La humildad No es poner cara Así de De buena gente Sino Que cada quien Haga lo que le toca Hacer y que lo haga bien Pero eso solamente Se logra Si el proceso De identidad Colectiva Está avanzado Si no No lo haces Entonces me parece Que eso Marca El sentido Del gobierno Del doctor Borges Y decía hace un momento Es Es muy cierto Yo tuve esa visión Así como la estaba mencionando De que había que fortalecer La identidad No hay escuela Para la política Que debiera De haber Que debiera De haberla Sea del partido Que sea La política Se convirtió En una empresa La política Se convirtió En un negocio Negocios Entonces todos Quieren entrar En un negocio No No Ahí había Otro De interés Le platicaba Platicaba Con Jonathan Eso Que hemos vivido Una etapa Un tanto oscura Cuando En 1989 Se firma El consenso De Washington Y dicen Baja El papel De los estados Y sube El papel Del mercado Como regulador A partir de allá También bajó El nivel De los políticos Los políticos En la época Del doctor Borges Iban Estaban en el PRI Estaban dominando Estaban gobernando Pero tenían que darse Baños de pueblo A partir de 1989 Ya no era necesario Ya ibas a la universidad Y te volvían Sio Gerente Te voy a decir algo Dicen Decía Siempre Siempre le ha dicho Que el poder Que siendo el partido El partido Un partido Con una proclama Tan envolvente Tan completa Como la de democracia Y justicia O sea Abusamos Hasta X años Las ganábamos La mayoría De los Políticos En una opinión Obviamente De café O de los Corrillos Como se dice También en Argot Dicen que Esta transición Esa transición Se dio Precisamente Entre el gobierno De Carlos De Gortari Y de Ernesto Cedillo Ponce De León En donde Se deja A un lado El oficio Y se empieza A construir Políticos Empresariales ¿Usted Que opina De eso? Yo creo Tal vez Voy a decir Lo mismo Con otras palabras En otra Orientación En el sentido Yo creo Que el El Sentimiento De la Política Lo debe Estar Aquí La sangre La piel En todos lados Sí El bálsamo Popular A lo que se le Llama No No Solo Lo debes Tomar Durante La campaña A ti Te debe Doler Tu país Tu estado Y tu gente Y tu país Entonces Tenemos Que ser Conscientes Pero A flor De piel No porque Lo racionalizamos Y lo escribimos A lo mejor En un artículo Muy bonito O lo decimos En un muy buen discurso Sino porque Lo sentimos Los políticos De la actualidad Tú lo decías Han tomado La política Como un negocio Hoy la política Es un negocio Y tenemos Resulta que Hasta los candidatos A presidentes Municipales Esto ya viene Desde hace años Que no ganan Van de regidores Si No pierden Cualquiera entra Porque dice Ya tengo tres años De un salario Razonable Para los estándares De la zona Claro Y las canujillas Propias de mi cargo No está mal Tres años Cualquiera entra De candidato De verdad Sonrilla Mientras que Políticamente La autonomía Nosotros la vimos Llegar Con el territorio Estado Políticamente Se da como La autonomía Estatal Socialmente Para mí Era La cultura Estatal La soberanía Si no hay Una cultura Estatal Que la respalde Es un recipiente Hueco Perdón La pregunta Tiene que ver Con el nativismo Eso Eso que dice También Es una vertiente Es una vertiente Que en el caso De Quintarro Llegó a tener Un auge Un punto alto Y ya después Bajó No pero me refiero Lo que usted La apología De lo que usted Está diciendo Tiene que ver También El nativismo O sea Cabe dentro De O no O esa parte Si tú estás Fraguando una cultura Y esa cultura Entre otras cosas Se fortalece Con la identidad Claro Fortalece la identidad Fortalece la cultura Tú estás Fortaleciendo La soberanía Del estado Porque de otra manera La soberanía Que te otorgó Constitucionalmente El poder Legislativo El Congreso De la Unión Es una cosa Vacía Hueca Entonces aquí Teníamos que hacer El trabajo De fortalecer La soberanía Fortaleciendo Todo lo que Fortaleciera La cultura O sea Apoyando Y dándole Un duro A todo aquello Que fortaleciera La identidad Y la cultura Y nuestra identidad ¿Cuál es? Somos básicamente Maya caribeños Claro No somos Esa es nuestra identidad Y lo maya O lo cuidamos O lo vamos a perder Lo vamos a destruir Lo vamos a destrozar Porque una de las aspiraciones Que se ve en el aire Es que el turismo Llegue a la zona No estamos preparados Vamos a arrasar Con las tradiciones Y la componente De cultura Que tenemos ahí En muchos casos Todavía viviente Porque hay personas Que estuvieron en la fragua De esto De hace 80, 100 años Para mí Para mí no sería Ningún Objetivo Ninguna cosa Que me emocionara Que llegue El turismo A las regiones indígenas Con todo respeto Yo no uso Yo no uso la palabra indígena No bueno No quiero ofender Peyorativamente Alguien no dice indígena Dice indio Y eso ya es peyorativo Por eso digo Indígena no está mal dicho Lleva una intención Diferente Así es Ya ves que el Estados Unidos Es negro Y en vez se le dice Negrito ven acá Y no pasa nada Exactamente Cada sociedad Va armando sus escrituras Pero Esa es la importancia De la identidad Que ayuda a fortalecer La cultura Y la cultura La fortalece La soberanía Y cuando Cuando Fortaleces la soberanía Estás viviendo En diferentes puntos De la geografía estatal Pero estás imaginándote Cosas semejantes Claro Que compartes Con 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 Otros Habitantes De otras partes Entonces Yo lo tomé El ejemplo Lo tomé De un libro Que había leído O de algo Que yo había leído De Octavio Paz Cuando me dijeron En una entrevista Haciendo ya Gobernador En México ¿No? ¿Cuál era Mi aspiración? ¿Cómo veía yo La función De gobernar? Una entrevista Que yo En mi casa En un peraco En un peraco En un peraco Me dije Mira Yo No es exactamente Pero de ahí La comé Lo que me va a tocar A mí Participar En la construcción De un gran tapete Un gran tapete Y somos muchos Los que vamos a participar En la construcción De un tapete Todos estamos En la orilla Del tapete Haciendo nuestra parte Y cada uno Tiene hilos Con texturas Diferentes De diferentes materiales De diferentes gruesos De diferentes diámetros De diferentes colores Y en estos seis años Todos vamos a estar Haciendo algo Y lo que vamos a querer Que al menos Es lo que yo quiero Es que al final De los seis años Entre todos Levantemos el tapete Y digamos Qué bonito está Y eso no es fácil No, claro que no No es fácil Don Tomás Fíjese que Y debo confesar De los programas Que hemos llevado Hasta ahora Ese ha sido Un programa Un poco más difícil Para mí La intención Del programa Es obviamente Contar relatos Que dejen historia A las nuevas generaciones En materia política Y bueno Estamos en tiempos Electorales también Pero hablar Con el doctor Borges Intelectualmente Es exquisito Y cómo Puedes mezclar Una cosa Con la otra Y sin embargo Lo voy a intentar Yo creo que Yo creo que Que muchos De nuestros Televidentes Que son políticos O les gusta La política Quieren saber Historias Historias Por ejemplo Digo Yo que soy No joven Pero No muy joven Pero sí joven 45 años Todavía me cuesta El primer Elborro A mí me gustaría Saber Por ejemplo Cómo se le cuela Mario Villanueva A la presidencia Municipal Y luego Cómo se le cuela A la gobernatura No yo creo que Es ofensiva La palabra Colarse No lo digo Peyorativamente Pero Mejor dicho Coloquialmente No peyorativamente Coloquialmente No peyorativamente Coloquialmente Pero explico Porque en el argot Se utiliza En el argot Político Claro Por eso digo No es peyorativo Mario Ha sido un político Desde que nos conocemos Que era antes del cambio de estado Mario y yo Como otros tantos compañeros Participamos En las batallas Así fueran pequeñas Comparadas con las que daba El comité por el estado Con el estado de Quintana Roo Pro estado de Quintana Roo Pero nosotros En la ciudad de México Participábamos Pidiéndole al presidente Yendo a los pinos A pedirle que cambiara Quintana Roo De esta quinta de estado Porque yo siempre he sido Un político Quintana Roo Pero no fue su candidato A la presidencia Ni a la gobernatura Yo en la La candidatura A la presidencia Municipal Los dejé jugar Dejé jugar Y creo que Él Ganó la candidatura Y yo dejé La vía libre Para el jefe Principal Porque El jefe Principal ¿No fue como La de Pepe González Entonces? No No Fue diferente Y la candidatura A gobernador Yo Eh Hay circunstancias Que no A ver si me explico El presidente Salinas Estaba en un momento Muy fuerte ¿Cómo no? En ese momento Estaba en una fortaleza Tremenda Y su forma de gobernar Era muy diferente Por ejemplo A la del licenciado Miguel Álvarez Cierto Si hubiese Si me hubiese tocado El cambio Con el licenciado De la Madrid Otra historia Hubiera sido Porque yo tenía Más oportunidad De platicar Creo que el tema Hubiese entrado De manera muy natural A la plática Para hablar De uno De dos De tres De cinco Aspirantes A la candidatura Y para ahí Yo Tal vez Infiltrar Mis intenciones De Dejar Es decir De participar En la decisión Para que viniera El sucesor Porque el sucesor No era el presidente No era el que sale Pero puede tener Capacidad y fluir Para que Si el sucesor No era el presidente Con el licenciado Salinas Era muy distinto De otros modos Usted que Me llevaba muy bien Porque yo fui muy amigo De su padre Así como no Mi esposa Fue muy amiga De su mamá Y de la familia O sea Vivimos muchas Mucha Muy buena Y muy bonita relación Doña Margarita Duraba a mi esposa Mi margarita En una reunión Estaba aquí Y mi esposa No salía Tráiganme una silla Porque me quedé Y estaba Cosas que a mi esposa Hasta le creaban problemas Envidias Envidias Entonces yo lo que hice Fue decirle Al presidente Salinas Porque además En esos tiempos Había un problema Que él tenía Así como estos De los muchachos De Ayotzinapa Y los de Aguas Blancas Y todo eso No sé qué problema Tenía él Uno de estos El que lo traía Seguramente Muy 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 Entredado Yo le dije Señor presidente Yo le dije Tengo A usted Este Este Pedí cinco No me pregunto Hay cinco Cualquiera de ellos Cualquiera de ellos Puede ser Un nuevo Guardado Y el que usted decida Será Pero si puede decir Si estaba Mario El tres o cinco Estaba Yo cuando él decidió Yo cuando él decidió Como la decidió Yo me enteré Le hablé Le dije Señor presidente Le reitero Despreocúpese del candidato Aquí va a tener Todo mi apoyo Y otra historia muy buena Muy buena Porque aclara Porque no se Porque no se especula Es decir Así pasó Era el doctor Borges Y sus circunstancias El tejido del poder El político juega Con el Con el tejido Que le toca Que le toca Hacer No No con otro No con el que Va a haber dentro de seis años Con el que te toca Y cuando la persecución Después de que usted Deja el gobierno Eso es lo que yo iba A agregar Lo que nunca Nunca me imaginé Que pudiera llegar a pasar Es lo que pasó Y Un buen día Desafortunadamente Mata A don Ernesto Su papá De Mario Ernesto había trabajado conmigo Carajo Mi esposo y yo Conociamos a la familia Íbamos a Habitar No Todo O sea No 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 Y le hablo a Mario Lo localizo Una tarde Habíamos querido comer Pero El restaurante Que yo había sugerido Ahí en la Glorieta de Colón Donde estaba No sé si está así Estando En la fiesta americana En la ciudad de México En la misma Glorieta de Colón Sí Ahí En la parte de abajo Había un restaurante Muy bueno Muy discreto Pero se ve que tenía Un jefe excelente Porque Como senador Yo había ido Marias Reyes A comer ahí Era muy a gusto Pero suena que estaba cerrada Entonces caminamos Cruzábamos de fuera Y cabrón un poquito Ahí para llegar a Sevilla Y ahí nos andamos En el lobby bar A tomar una copa Que fueron dos copas Tal vez O a lo estrella No sé Se olvida uno De todas las cosas Que uno no le da importancia Como decir No se olvida El caso es que ahí Estábamos platicando De esto y de lo otro De aquí para allá Ya era un mes Como de octubre Porque Platicamos un poco De los riesgos de volar Me acuerdo muy bien Había octubre Es un mes Cuando ya las Nubes con lisa Las eran apoyadas Y Los riesgos de navegar De volar Son menores Ya no hay tantos riesgos Claro, claro Pero estaba volando mucho Y en fin Hasta que hubo un momento Que le dije Oye Mario Yo Tengo que decirte algo Porque si no pecaría Por no decirte algo Y es que no entiendo Absolutamente Nada De lo que ha pasado 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 Te voy a decir Porque no lo entiendo Es un poco largo No lo entiendo Porque Cuando yo salgo candidato Te invito a ti Para que seas Candidato a diputado Que tú me dijiste Que no Que no podías Porque Estabas en la posibilidad De ser secretario real De la CNC Y dije Ah no pues Es una muy buena Posición Que bueno Lástima Porque yo quería Que tú fueses Diputado El día del congreso Poco después Me localizan Y me dicen Oye siempre Dejando a un lado Los métodos Que se usaban antes Yo maneje todo Para que tú fueses El líder del congreso Y tú llegas Como un líder fuerte No como se hacía Hasta tres de visa Hacía que el secretario De gobierno Llamaba a todos Los diputados Y se llamaban Llanos Cierto Yo no fui hablando Con los diputados Que opinaban Como veían No Casi coincidían Todos los llamarios De lo que había Seguido En el congreso Pero tampoco Lo entiendo Porque siendo El líder del congreso Te dupliqué El presupuesto Del congreso Del estado Te lo dupliqué No en números Sino como porcentaje Del presupuesto Del congreso O sea Lo que es todavía Más pereno Más valioso Pero Pues tampoco Lo entiendo Porque Llegaste al líder Y luego Me dijiste Que quería jugar Para presidente Municipal Y dije Adelante No problema Porque yo Deje ahí Un poco Y no me entiendo Porque llegaste A presidente Municipal Tampoco lo entiendo Porque Siendo presidente Municipal Le dije Mario Tú eres un político Estatal Ahí teníamos aviones El gobierno De estado Dije Tal avión Dije Este acaro Para que tú Puedes viajar A Chetumal Y moverte Pero Tampoco lo entiendo Porque Yo tuve que entrar Al quite Con los problemas Que se habían pedido De la chevro Porque yo no iba a permitir Que golpearan A un senador Cuando ya era El senador Ah porque Llegaste al senador Además Yo siendo senador Yo entro al quite Por el problema Este de los terrenos Porque yo no iba a permitir Que te golpearan A ti Siendo un político Del PRI Y además Siendo un político Quintanarruense Y yo intervine ¿De cuáles terrenos? Los terrenos De la chevro Tú debes recordar Que hubo ahí Los terrenos De la chevro Que le atribuían a él No sé qué manejo Sí De Cancún Sí Y también Los otros No las casas Estas de No sé Ese es el Fonapo O algo así No yo no voy a hacer Estas de ahí Es que lo dije Podría estar aquí El triaca científica Así Abusando de la ausencia Él es mi amigo Lo sigo considerando Como mi amigo No tengo por qué Lamento mucho Lo que le ha tocado Vivir Muchísimo Bueno ¿Por qué? No lo sé ¿Qué pasó con todo esto? Su madre Era una señora Que encantaba A su madre Preciosa señora No la pudo Acompañar El hecho de muerte En fin Todas las necesidades No se van a ir El caso es que Le dije Y Llegaste Al gobernador Yo No me tiro Los dedos Ahí El gobernador Tiene derecho a venta Y eso cuando no se hace Que el presidente Tiene que hacer El carácter político Que se salía De la policía De la policía Entonces Le dije Bueno Llegaste al gobernador No lo entiendo Porque ya siendo gobernador Electo Esto fue un gran tramo De la plástica con él Reuní a todo el gabinete Lo puse a tus órdenes Para que tú ya fuese Planteando tus programas De gobierno El gabinete mío Puede ser una vez Trabajando En lo que iba a venir Y tampoco lo entiendo Más ni por qué Recuerdo Que en una ocasión Estábamos cenando Allá en ¿Dónde fue? En la clase de gobierno No me acuerdo Ya se lo fue La otra Y te confiamos Te confiamos La que usted De la luna Me hiciera más querido Que tú de la abril Que te dije Que nosotros Terminamos en abril Y ella terminaba en junio En junio Con el hilo de Martínez Y tú me dijiste Que no Que no nos preocupáramos Que Estábamos cenando A mis abril Al día Tú y yo Que no nos preocupáramos Que incluso Que podía quedar En casa de gobierno Yo te dije No, no Que quede la casa De donde Esta casa El golpe blanco Por su miel Y por todas Esas cosas que han pasado No entiendo A todo La gente Ni nada Se refería A la persecución Que había De funcionarios De su administración No entiendo Absolutamente Nada De mi casa No entiendo De donde Se originó Él ya estaba así Me dice Reconozco Miguel Que se me pasó La mano No Pídeme lo que quieras No, Mario Yo no te di Mi pluma Yo no te di Mi corbata No te di Mi reloj Te di Mi amistad Te di Mi confianza Te di Mi respaldo No, no No pierdo No, no No es por ahí No, no es por ahí Y este Supe No sé si haya sido Cierto De arriba Yo tenía una cita Con él Curiosamente Tenía una cita Con él Y este Que recuerdo muy bien Porque De la cita anterior Que yo había tenido Me dijo Nos vemos Talía Comandante Por lo de Borges Por lo de Borges En Nicaragua Que dijo Sacó el conclusión Que no éramos parientes Que él no era parientes De los papás Salud Por eso Salud 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 Yo le digo A la secretaria Que dentro De sacó El secretario También Como diría El señor secretario Sí, el señor secretario Oiga, pero no me cuenta Primero de junio El día de la marida Yo creo que él va a estar No, no El señor secretario Va a estar Ahí en sus oficinas Sí, en el palacio Palacio Bucarelli Bien, llegué a verlo Pero ya estaba Toda esta Nervida Llegué Le dije Como A ese patro Dime en calidad Que vengo De prófugo De detenido Le dije Dime ¿Qué te pasa Comandante? ¿Cómo que me pasa? Si estás pasando Todo esto Y quizá ¿No? En ese momento Él acá la red Y comienza a hablar Y nadie sabía nada Y él comienza A dar instrucciones A su cliente O sea En México Desconocían Lo que estaba sucediendo No, no, no No, no, no Qué terrible Y entonces Él comienza A dar instrucciones Comienza a dar instrucciones Hasta dónde llegaron Las instrucciones Ahí sí Ya no sé Ya no sé Pero Muy interesante Porque Es esta parte En donde Quintana Roo Se empieza a visibilizar Dentro de la federación Todavía hay partes En donde El estado mexicano No No le da la misma atención Que el resto De los estados Imagínate Oiga doctor Pero Pasaron fenómenos Que podían no No ser valorados Doctor Tomás Pero cómo es la vida ¿No? Porque Le sucedió lo mismo A él con Hendrix Sí Lo mismito Lo mismo Él le puso a Hendrix Todo y a la mera hora También Le pasó igual Hizo lo mismo Le tocó lo mismo Que él hizo Más bien Son Ironías de la vida Es karma Es karma Como se le dice Comúnmente Sí Y sucede muy seguido En la política Sí En la política Sucede muy seguido Incluso Cuando tú Te comportas De la manera Más prudente Como fue el comportamiento Del doctor Borges Durante su mandato Un gobernante Prudente Todo un caballero ¿Sí? Sí Te podías dar el lujo De no coincidir En algún tema Con él Y no pasaba nada Yo lo sugería Cuando empezamos El programa Nomás que Como que el doctor No se atreve a decirlo Y lo comprendo Perfectamente ¿No? Esa transición Entre el gobierno De Miguel de la Madrid Y Carlos Arias de Gortari ¿No le ayudó Al doctor Borges A continuar Con ese sistema Que él tenía Que tenía Que lograba Que Quintana Roo Estuviera pacífico ¿No? Porque el político Es el político Y sus circunstancias Y sus circunstancias Con el licenciado De la Madrid Eran diferentes Para A las circunstancias Que tuvo después Los intereses Se mueven de otra manera Se cristalizan Las cosas Pero además Antes de terminar El programa Qué curioso El doctor Borges Al no vetar A Mario Villanueva Cambió la historia De Quintana Roo Porque si lo hubiera vetado Hubiera sido distinto Pero no solo eso Fíjense El doctor Borges Compitió Internamente En solidaridad En Playa del Carmen Por la presidencia Municipal Joaquín Geno Y ya como gobernador Lo iba a ser Presidente municipal Gabriel Mendicuti Que era entonces Presidente municipal Quería a Román Quiano Y entra un tercero En discordia Que es precisamente El actual gobernador Carlos Joaquín González Si Gendris Hubiera hecho valer Su fuerza De gobernador Y hubiera impuesto Al doctor Borges Otra sería La historia De Quintana Roo También Y la mía Bueno claro Por supuesto Pero hablamos De Quintana Roo Yo estoy muy contento Con la mía Algunas cosas Iban a pasar Obviamente Algunas cosas Iban a pasar No, no Iba a cambiar todo Pero yo Estoy muy contento Con esto Estoy muy contento Aquí en esta mesa Sentado Llegó un momento Mira Román Quiano Tenía Maduro Pedreira En el orden De 35% De preferencia Si porque habías Secretado del ayuntamiento Como me indica 28% Las encuestas Mías Yo tenía Como 15 puntos Ahí me sacaba Más de todo Yo tenía 15 puntos Arriba No De preferencia De preferencia Ah ok 15 El 30 El pico Y Carlos Juanquín Tenía 13 12 Real No Sin maquillaje Sin nada No quería Sin maquillaje Pero como bien Me dijo Mi hijo Un día Me dice Padre The force Is that with you La fuerza Estará contigo No It's not Ah it's not La guerra De la galaxia Si 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 The force Is that with La fuerza No es That with Hay hubo Cosas que no me gustaron Porque hablando Se entiende De la gente Claro Y hubo Cosas que Que no me gustó Como se dice Que se dijeron Oiga pero No pero es que Aquí ya pasó Si Trato de enseñarle A la gente Ya pasó Ya pasó Yo tengo Yo estoy muy contento Sin duda Y además Vivo Feliz Y entiendo que la felicidad No es un chorro de agua Que abre ¿No? A ver sale una gota A ver sale un chorro Ya A ver sale Y mucha vitalidad Además ¿No? Oiga Este Yo para último Yo se lo tengo que preguntar Y ya si no lo quiere contestar Lo respeto Por favor Este Pero yo estoy seguro Que si lo puede contar Porque además Es una anécdota Interesante ¿No? En la campaña De De Mauricio Góngora Y Carlos Joaquín Surgió de pronto Una carta De usted Ah Contra Carlos Joaquín Precisamente Que a la postre Se supo que no Fue usted El que la esperaba Y muy rastreado Así es No, no, no ¿Cómo fue? ¿Quién lo usó? ¿Por qué? No sé quién la hizo No sé quién usó Mi nombre ¿Sí? No lo sé Ni me puse en necesidad Pero tuvo la oportunidad De aclararlo con Carlos Me enojó muchísimo Esa carta Sí me enojó muchísimo Creo que es la vez Que más fuerte Discutí Nunca discutí fuerte Con mi sobrino Nunca Mi cariño Y él Para mí Su cariño También En relación Tío Sobrino Yo no me metía A correr de gobierno Una vez Me pidió una opinión Que la vi Pero esa vez Si me enojé Allá Allá Que ahí hay buenos Allá Allá Claro Ahí No ve Que fuerte Frente a frente A por teléfono Y qué le dijo Él Ya ni me acuerdo Lo que yo ya Porque Es una bajeza Muy grande Y se están viviendo O se han vivido Consecuencias De esa carta Y de otras cosas Que también se hicieron Muchas Sí Cómo no Pero tuvo la oportunidad De platicarlo Con el actual gobernador Con Carlos Afortunadamente Tuve Y más afortunadamente Creo que Él Le creyó Creo Así lo siento Es que evidentemente Esa carta No tenía Ni la más mínima esencia Del doctor Borges Claro Sí la llegó A leer doctor Sí Era un desplegado Sí Muy desafortunado De esas cosas Sucias Que no se valen En la política Pero que existen En la política Claro Y en peores Hay cosas peores Sí Peores Lamentablemente Sí Pero Bueno En el caso particular De la presidencia Pero si es curioso Dos etapas Con muchos años De diferencia Que pudo haber cambiado La historia De Quintana Roo Ustedes van a tener Después de la Tres un tiempo Sí por supuesto No la verdad Es de que No todos Los gobernadores De Quintana Roo Han podido Trascender Exacto Miguel Borges Desde luego Que trasciende 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 Y está vigente Está vigente Su pensamiento Es vigente Sí Puedes estar de acuerdo En una u otra cosa Y en otras No pero No puedes dejar De reconocerlo Claro Como Como un político Que entendió Su momento Sí Y que Hizo avanzar El Estado Muchas gracias El doctor Miguel Borges Martínez Gobernador De Quintana Roo Nos recibe aquí En su casa Don Tomás Encantado De verdad Estamos encantados De estar contigo Un gusto verte Un rato Que no nos veíamos Mucho rato Un gran amigo Mucho rato Tenemos gratos Recuerdos del doctor Sí como no Y que bueno Que comparte Todas esas anécdotas Con las nuevas generaciones Y que les hace recordar A las viejas generaciones Pues lo que sucedió Los hechos Contados Y relatados Por el doctor Miguel Borges ¿Quiere concluir Con algo? ¿Perdón? ¿Quiere concluir Con algo? ¿Un mensaje? No, ha sido para mí Un gusto muy grande Un gusto grande Que estén aquí Mi relación con Tomás De hace muchos años Pero que Estaba interrumpida No nos veíamos Cuando lo vi entrar Qué gusto Y Pues tú Yo la estaré Es un joven Muy inteligente Muy Estás en lo tuyo Estás haciendo Lo que te gusta Y eso Es un buen camino Para progresar Cuando uno hace Lo que le gusta Va Va por buen camino Muchas gracias Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!